¿Qué tal amigos de Imperial Reviews? Soy Darce, bienvenidos a esta reacción al trailer oficial número 2 de Fantastic Beasts, los secretos de Dumbledore. Por cototos de la vida no había podido ver el trailer antes, pero Yodita casi se me estaba quedando dormido con su gorro de Ravenclaw, la mejor casa por supuesto de todos Hogwarts, así que vamos a ver el trailer de inmediato, espero bastante de esta película. ¡Eso es todo! Sin eso somos blindos. Sin eso nos llevamos al planeta de la esperanza. ¡Eso es todo! Sin eso nos llevamos a la oportunidad de nuestra vida. ¡Eso es todo! Sin eso nos dañamos a la esperanza. ¡Eso es todo! Sin eso nos dañamos a la esperanza. Sin eso nos dañamos a la esperanza. ¡Eso es Grinderwald! ¡Sí! Dumbledore on wow Wow We can try to make things right We're going to need some help There's nothing you can do to stop Wow Wow Things are not quite what they appear Fox They're foxes, see? They're going to be foxes, see? I trust you're enjoying your wand, Mr. Kowalski Greeny, greeny Can I keep this? Wow Se ve... Se ve bueno, se ve bueno la verdad Ya entramos en una película en que se va a desarrollar finalmente la guerra de Gellert Grindelwald contra los Muggles Por el bien de todos El enfrentamiento con Dumbledore que se viene preparando ya No va a ser seguramente el enfrentamiento definitivo Pero ya se van agregando elementos al conflicto mucho más dramáticos Entonces está Queenie en otro lado Tina no la vimos aparecer Va a aparecer yo creo misteriosamente Quizás se haya tomado una poción Polijuiz Polijugos Que aparezca No nos engañen por ahí Si a uno de estos otros personajes El señor Kama también que lo vi Le estaban robando los recuerditos ¿Será que lo van a cambiar de bando este personaje? Bueno no lo sé La interpretación de esta versión de Grindelwald Por Mats Mikkelsen Creo que se ve bastante buena Yo creo que promete bastante Me gusta lo que he visto aquí Los elementos que se van agregando No sé qué diablos será esta varita que tiene ahora Jacob Kowalski Si será... Actuará digamos una varita que actúa por cuenta propia Será que tiene algún grado de... Era un no mago O Kowalski hasta donde sabíamos en realidad ¿Qué opinas tú Yodita? Yo creo que hay algún plan de Tumbledore como siempre Ligado a algunos elementos Tenemos esta snitch misteriosa Se ve épico el trailer Me gusta lo que veo Todo lo que va a ser el desarrollo del personaje de Credence Que sigue adelante Con este Fénix ¿Cómo influirá esto en la historia que conocemos? También más adelante De los libros de J.K. Rowling Y las películas también Para los que somos fanáticos Los que somos Potterheads Creo que es una película que vale la pena ver Yo le tengo toda la fe Pese a que existió polémica Por el recast que se tuvo que hacer ¿Verdad? del personaje de Grindelwald Yo le pongo fichitas Tengo fe Y creo que se ve bastante bien Y puede haber también mucho drama En esa relación de Jacob y Queen ¿Qué es lo que va a pasar? Y el personaje de Averford Dumbledore Que lo vimos ahí Me parece que es como una especie de esto Decía ¿Sabes quién es? o algo así Decía You know who is O algo así El espejito que pareciera que fuera estos espejos de dos caras ¿No? como el que Tenía Harry para comunicarse con Sirius Black Y que luego aparece más adelante también Un trozo del espejo en manos de Averford ¿Verdad? No sé Tengo fe Quiero que llegue pronto Y se estrene pronto La película En abril En cines Y insisto Le pongo las fichitas Creo que va a estar bien Yodita No escogió Ni La mallita Como todos creen De Eh Mandaloriano Ni Tampoco La Lightsaber Del tío Luke Sino que escogió La varita de Sauco Miren Ojo ah Que Yodita Se las trae Cuidado que te hace En cualquier momento te hace Un encantamiento imperio Y Te hace que le traigas ranas Para comer por doquier Bueno estimados amigos Más importante que mi opinión Por supuesto Es la suya Sobre todo si pertenecen a Ravenclaw Que es la mejor casa Un conocimiento sin límites Es el mayor tesoro del hombre Eh Para que me dejen sus comentarios Aquí abajito En la caja de comentarios Por supuesto Que les parece el trailer Le tienen fe a la película O no Yo le tengo toda la fe a Mads Mikkelsen Creo que se ve muy Eh Épica la película Creo que El desarrollo dramático Lo veo que Mejor encaminado de lo que De los saltitos que tuvo de repente Eh Lo que eran los crímenes de Grindelwald Que es una película que a mi me gustó Pero que si tenía algunos Problemas en el relato Y a veces en la edición incluso Que hacían ir como con algunos saltitos Sin embargo a mi me gustó bastante Eh Déjame tus comentarios acá Por favor Recuerda suscribirte a nuestro canal A mi me puedes seguir como ArrobaDarse por supuesto Y a toda la familia de Imperial Reviews En Facebook Instagram Y este canal de YouTube Por supuesto Dale a la campanita Para que sepas cuando subimos Nuevo contenido Suscríbete al canal Como ya lo he dicho Y por supuesto Que la fuerza Te acompañe Siempre Stupid Fun think Suscríbete al canal